¿Ya? ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Cabecito? ¿Sí? ¿Andas después? Exacto. ¡Caña! ¡Esto va a la basura! ¿Por qué quieres quejármelo aquí? ¿Tú no me vas? ¡Abre la pinche de arte y díselo a la basura! ¡Esto! ¡No me distraí! ¡Lo chilevo! ¡No me distraí! ¡Vamos! ¿Ya estáis aquímejando? ¡No! ¡No! ah 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 pero ah 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 y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 When I say go. One. Two. Three. And go. I'm not conversation with a pat with a spatula picker. My number is 50. I'm a green target picker. Hey! Dad, I got a green dagger. Tienes aquí arriba ¿Cuántas personas necesitan? ¿Cuántas personas necesitan? No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? Pero estoy en el tiempo de hacer challenges ¿Qué? No, no hay nadie que irá. No hay nadie que irá. I have to go demonstrate to an opponent This is the only way And I have to You're not doing something You're doing something You're probably doing something Did you put it on NAE? Did you put it on solo? Not arena Solo, not arena 1 2 3 And go 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 4 4 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 6 6 6 6 9 9 10 11 12 12 12 13 11 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 15 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.